Para gozar mi son No hay que hablar español Para gozar mi son No hay que hablar español Oye, de Cuba directo vengo con el sabor de la caña Y el mundo entero lo goza Desde África hasta España Para gozar mi son No hay que hablar español Para gozar mi son No hay que hablar español Y aunque el son sea cubano Para mí es algo mundial Desde China hasta Hawaii Ya mi son se va a bailar Para gozar mi son No hay que hablar español Para gozar mi son No hay que hablar español El son es muy divertido Y muy fácil de bailar Solo mueve la cintura mamita Y lo demás A gozar No hay que hablar español Para gozar mi son No hay que hablar español Si quieres gozar el son No te fijes en la letra Solo muévete al compás Del tambor y las trompetas Para gozar mi son No hay que hablar español Para gozar mi son Ahí viene Melo La, no hay que hablar español No hay que hablar español No hay que hablar español Bienvenidos a mi son En la letra Luego beso Te русlicher Vamos a antes Guaranjalle Esa es una Gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete!